El comandante de la Policía Municipal, Giovanni Castro, expresó que el Sistema de Seguridad Municipal colaboró de manera oportuna en el caso de Emilia Benavides, pues la misma tarde de la desaparición de la menor, su madre revisó los videos registrados por las cámaras de la institución. Nuestra obligación y además nuestro deber es ayudar en todo lo que podamos a las instituciones, en este caso de seguridad estatales, encargadas de estos temas. Nosotros le prestamos toda la colaboración esa misma tarde, inclusive estuvo, creo que la mamá de la niña por aquí, revisando videos. Tras este suceso, la Municipalidad prepara un proyecto de ordenanza encaminado a que los diferentes centros educativos de la ciudad cuenten con un sistema propio de seguridad. Estamos trabajando un proyecto que lo vamos a presentar para que vía Cabildo, el municipio pueda exigir a las instituciones educativas que se implementen sistemas de circuitos cerrados de televisión, toda vez que en las instituciones bancarias donde se guarda dinero hay estos sistemas de seguridad y en las instituciones educativas donde más valioso que el dinero, mucho más valioso que el dinero son nuestros niños, deberían tenerse este tipo de seguridad. Si lo más valioso que son nuestros hijos están seis horas, siete horas en un determinado plantel, en una determinada locación, deberíamos tener cámaras de seguridad tanto externas como internas para salvaguardar la seguridad de nuestros hijos. Entonces, estamos trabajando en este proyecto. La Policía Municipal continuará vigilando la salida de los establecimientos educativos, sin embargo, es necesaria la colaboración de la Policía Nacional para que el trabajo sea mucho más efectivo. Toda vez que Policía Municipal, al estar en el control de la venta ambulante a la salida de los planteles, digamos, es la primera alarma que debería tener, en este caso, la Fuerza Pública. Y debería la Fuerza Pública, en este caso de la Policía Nacional, darnos todo el apoyo y trabajar articuladamente. No hay de otra. Tenemos que trabajar con apoyo interinstitucional y dejarnos de egoísmos, porque esa es la única manera, porque para salvar una vida tan valiosa se necesita el apoyo de todos. Todos en uno, hacer un solo esfuerzo y apoyarlos mutuamente. Al momento, la Municipalidad cuenta con 720 efectivos distribuidos en las tres ramas, servicio público, enfrentamiento de desastres y control de tránsito.